¿Qué les parece el show de Pilito? Agradecimiento especial por ese aporte que nos han hecho a la Quilladía de los Niños, maravillosa quillad, maravillosa demostración que nos hace clases público. Muy agradecidos y nos seguiremos en el país. Encantados de tenerlos aquí, a ustedes acá. Mil gracias por habernos dado tantas sonrisas y tantas heridas a nuestros niños. ¡Vengan acá! ¡A todos los niños, los grandes, enseñando con el corazón! ¡Claro que sí! Todos bien, bien pilos, enseñando con el corazón. Humor y amor.